Regresamos con Esto No Es Radio Recuerda seguirnos en Twitter como arroba EstoNoEsRadioTW usando el hashtag EstoNoEsRadio y en Instagram siguiéndonos con el usuario EstoNoEsRadio Show, magistrado Estamos a nivel de magistrado ya Dios mío Aquí el área legal le tiene miedo al cuarto bate Se dice que el cuarto bate es el bateador más temido Yo difiero un poco porque a veces nada más hay dos envasados vienen a batear el cuarto bate y se puñó todo No, la estrategia es darle base por bola al cuarto bate, pero viene uno más temido que el quinto bate Con nosotros nuestro quinto bate, Félix Porte Nos parecemos en la base Mira, pero él no tiene cola Él no tiene cola que le pisa Que le agarren Él no tiene tren, Santiago Don Santiago Don Santiago genial Ay Dios mío No, yo me siento aquí Ese chiste fue jalado por la tren ¿Sabes? Adiós 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 El chiste fue jalado por la tren El chiste fue genial Bravo, bravo Bienvenido, Félix No, mira, yo me siento en mi casa Este Dicen que a la casa de uno no hay que invitarlo Exacto Desde un principio yo me siento ser parte de este equipo por la amistad que me une con Santiago Matías Lo quiero mucho Es como un hermano Entonces aquí estamos y dispuesto a contestar Lo que te den Félix En materia legal para que entremos de inmediato Vamos Hay cosas que Noticias que en medio de tantas cosas que hay aquí en el país han sido muy fuertes Por ejemplo, yo vi declaraciones como de que ni la ley de extinción de dominio ni el código penal se van a aprobar por todo estos ratos Sí, hay una situación Mira, vamos por partes Vamos con el código penal Lamentablemente no hay voluntad de parte de los legisladores que se apruebe el código penal y yo entiendo que fuera de las tres causales que es el tema que ellos quieren resaltar Esa es la excusa que se usa Esa es la excusa para boicotar Para que estemos claros Esa es la excusa que se usa Pero la excusa real para mí ¿Verdad? Es que obviamente Pedro El tema de la corrupción Tú como abogado conoces que por ejemplo la corrupción ¿Tú sabes cuánto cuál es la pena de la corrupción en el código actual? Dos años Oh Entonces Te sobra tapas de campaña Cuando tú ves que el crimen de prevaricación no tiene ningún tipo de pena en el código penal Y que el desfalco Y crimen sin sanción no es crimen Y que el desfalco lo que conlleva es lo que es la reclusión menor que son penas mínimas Entonces uno se da cuenta que estamos mal Y que en realidad la razón por la cual que no se aprueba el código penal no es la tres causales Es que yo no creo en esa hipocresía de esos religiosos falsos que están hablando de las tres causales Que en el Congreso son religiosos pero en la calle no lo son Entonces y esa doble moral Lo dijo Entonces Yo no creo que en realidad ese código se encuentre parado por las tres causales Eso es lo que se ha querido vender a la población Pero nosotros lo que ejercemos el derecho día a día que estamos en los tribunales sabemos que ahí hay situaciones que no se quieren enmendar Y eso es lo mismo que va a pasar con la ley de extinción de dominio La ley de extinción de dominio tiene situaciones donde por ejemplo el funcionario X ahora mismo que está prófugo en Europa que no quiero mencionar nombre Si existiera la ley de extinción de dominio y él dura dos años por allá cuando él regrese no tendrá casa no tendrá apartamento no tendrá dinero no tendrá vehículo no tendrá nada porque la ley de extinción de dominio es un juicio que se le hace a los bienes en ausencia del imputado en ausencia del propietario lo que se cuestiona es la procedencia o no de esos bienes entonces es algo básicamente meramente civil administrativo o sea que es más expedito no depende de la justicia penal entonces como es una situación grave y pone en riesgo el patrimonio mal habido ustedes ven que con eso hay cierta resistencia cierta obstaculación hay que matar a un senador por una ley de lavado eso no sabe todo el mundo y la ley de lavado no es nada con relación a la ley pero ahí te quería preguntar tú has examinado la ley como está el proyecto imagino ¿qué tú opinas de la ley de recto estribilidad que está planteando respecto al tema de la evaluación de los bienes y con el conflicto constitucional que traería eso mira es que ese es el tema de la ley de extinción de dominio es que la ley de extinción de dominio para que tenga algún efecto tiene que ser retroactiva porque entonces la constitución dice que la ley no puede disponer retroactivamente sino para el pervenido países como Colombia México perdón México España la han aprobado pero hay otros como Chile Costa Rica que no la han aprobado yo la posición mi actual con relación a esa ley tú como penalista que sabes lo que implica esa retroactividad mira con relación a esa ley yo lo que entiendo es que ahora mismo antes de esa ley hay otras prioridades ¿cuáles son las prioridades que yo entiendo? hay que cumplir con el presupuesto para el Poder Judicial tenemos que hay lugares donde hay un juez con 500 expedientes y eso no puede ser entonces tú tienes que capacitar primero los jueces darle al Poder Judicial el personal suficiente para poner en vigor esa ley lo mismo con el Ministerio Público se debe cumplir con la ley se debe ayudar para que la Procuraduría tenga suficientes fiscales hay que capacitar a esos fiscales a esos jueces y no solamente eso hay que hacer un saneamiento ¿verdad? hay que hacer un saneamiento con relación a sacar la política del Poder Judicial y del Ministerio no, porque mira que es lo que pasa distinguido amigo pero déjame explicarte entonces cuando uno tiene la ley de extinción de dominio una cuestión una ley tan severa tan dura entonces y tenemos una situación política dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público que la tienen que aplicar ¿qué va a pasar? no va a pasar lo que pasó en el año 2020 en el año 2020 tenemos que a un técnico declaró ¿verdad? y a un coronel fue sometido entonces si eso es algo así tan simple como eso que ya se vio que la política incide en el Poder Judicial y en el Ministerio Público si tenemos algo así tan leve ¿qué será algo tan grave como quitarle todos los bienes a una persona? entonces nosotros tenemos que ver examinar queremos la ley queremos la ley pero también antes de esa ley nosotros tenemos que darle las herramientas al Poder Judicial al Ministerio Público para que cuando se aplique la ley se aplique de una forma correcta objetiva bajo todas las garantías de derecho y que no haya ningún tipo de sospecha de persecución política eso es lo que yo entiendo primero hay que dotar al Poder Judicial al Ministerio Público de recursos de personal de capacitación ¿verdad? y entonces abocarnos a conocer esa ley pero no podemos correr antes de gatear eso es lo que yo entiendo es interesante lo que ha planteado ahora mismo porque ¿cómo puede permear el tema político y no se haga justicia como se debería hacer? eso es muy peligroso es muy delicado por eso nos imaginamos que las leyes también tardan en aprobarse por esta situación eso es lo que yo entiendo nosotros tenemos que abogar por eso tenemos que abogar por un saneamiento del Poder Judicial un saneamiento del Ministerio Público que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley porque hay una ley realmente hay independencia bueno ese es el problema es que no podemos hablar de una ley de extinción de dominio cuando existe esa pregunta cuando el dominicano el ciudadano no cree tiene la duda cuando no cree en que hay una independencia del Poder Judicial el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo entonces ¿cómo vamos a abocarnos a una ley de extinción de dominio cuando lo que se va es no es a es a perseguir bienes que se van propiedades riquezas riquezas que hace falta recuperar este país obviamente que hace falta recuperar este país pero tenemos que crear las condiciones para que no se abuse tenemos que crear las condiciones y la garantía para lograr esa ley de extinción de dominio para lograr el código penal ya el código penal es impostergable yo entiendo que es una situación que tenemos que aprobar el PRM que tiene la mayoría tiene que hacer un diálogo un acuerdo con el PLD con las otras fuerzas políticas para que eso se apruebe no es posible que nosotros tengamos penas de dos a tres años cinco años en temas tan graves como la corrupción ¿verdad? no es posible que nosotros tengamos ahí como una nubulosa con relación a la agresión que se entiende que son diez años que son veinte años y son situaciones muy críticas y muy delicadas que yo entiendo que nuestro congreso está llamado a trabajar con relación a ese código penal ya Félix hay quejas que yo siempre he dicho por estos medios y son los mal llamados reenvíos aquí hay presos a tres meses de prisión preventiva que se ha elevado bastante por estos reenvíos mira el BTP no lo sacó no llegó una notificación el vehículo que lo transporta al Palacio de Justicia se dañó o sea ¿qué hacer con estos reenvíos constantes? porque quizás para un político millonario que esté preso bueno pero hay personas en nuestras cárceles que usted sabe bien cómo son esas condiciones que oiga la esperanza es que llegue a audiencia y de repente bueno un juez no se levantó o le cogió el sueño el reenvío entonces ¿qué hacer para de por Dios controlar eso? lo mismo que yo establecí dinero y personal dinero y personal porque es que hay pocos jueces hay poco dinero hay pocos BTP hay pocos agentes penitenciarios que se encarguen de eso hay poca logística miren estamos en un estado de derecho hablando de una ley de extinción de dominio señores que a veces el mismo preso tiene que pagar para ser llevado a audiencia el preso tiene que pagar a oficiales del ejército a donde están presos en el viejo modelo para que lo lleven y los familiares hacer una recolecta para que lo lleven mira otra cosa Tolentino que ustedes no saben porque no ejercen el derecho día a día fiscales tienen que pagarle a testigos el viático de su dinero tienen que darle 100 pesos para comer a un testigo que viene de Guachupita de Gualei de un lugar apartado que un testigo clave es un caso de homicidio de violación o de droga y tienen que pagarle de su dinero la comida y el transporte entonces el fiscal se ve obligado con lo poco que recibe está en una situación que no puede decirle que no a un testigo porque si le dice que no un testigo clave por ejemplo de homicidio como si se reenvía como tú dices como ese testigo va a venir si no tiene dinero bueno él va porque hay fiscales muy comprometidos que dicen bueno yo necesito este testigo para que mi caso progrese entonces le dan 100 pesos pero cuando tú vienes a ver 100 pesos hoy 100 pesos mañana 150 y es que los fiscales ganan poco y esos fondos debe haber unos fondos tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público para poder asistir en Estados Unidos en Estados Unidos al testigo hay que pagarle al testigo hay que pagarle su día igual que el jurado hay que pagarle todo su día entonces nosotros tenemos que tratar de lograr políticas para poder ayudar tanto al Ministerio Público como a los jueces para garantizar que el proceso pueda ventilarse sin dilaciones ya Félix bienvenido de verdad muy contento que esté aquí con nosotros esta pregunta es me diría yo muy fuerte en el caso de el ex procurador Yanalán Rodríguez y todo lo que fue el proceso para pedir el encarcelamiento temporal como se llama medida de coerción la medida de coerción para el ex procurador que opinión te merece jurídicamente hablando porque yo me he dado cuenta que en este país aquí cualquiera hace una medida de coerción rápida o sea aquí ha cambiado el asunto este de como como se hace en la mayoría de los países del mundo usted comete un delito lo presenta la policía lo apresa lo presentan ante un juez el juez dispone si va a dar fianza o no va a dar fianza dependiendo del delito y eso ya es un proceso rápido que establece y hay delitos que establecen que establecen fianzas y no importa que lo que lo que diga el fiscal lo que diga si establece fianza bueno ahí está pues se le pone su fianza se le ponen altas fianzas se le ponen fianza muy grande en el caso del 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 ex procurador cree usted que se bregó bien o sea que se fue justo ahí que se justifica la medida de cohesión y la prisión que tiene el tiempo de prisión 18 meses fue que le pusieron es el padre de santiago oye la pregunta porque eso es jurídica atención jurídicamente hablando jurídicamente hablando yo soy de opinión que la prisión preventiva debe ser reservada para crímenes graves de sangre de narcotráfico internacional de violaciones no para delitos financieros y económicos yo entiendo que otras medidas deben aplicarse para delitos financieros y económicos ahora pero como te digo una cosa te digo lo otro verdad como te digo una cosa te digo lo otro esa es la visión mía general como abogado que ejerzo a diario pero escúchame soy como abogado penalista defensor hay que decirlo y referir hermano pero como ciudadano te voy a decir entonces que si a una persona acusada de robarse 12 chinolas de robarse 3 libras de yuca de robarse un chivo le dan prisión preventiva sin verlo dos veces sin examinar eso dos veces como si nada verdad entonces yo entiendo que una persona que esté siendo acusada de un desfalco de miles de millones de pesos contra el erario en perjuicio de personas que si lo necesitan que como son esos internos personas privadas de libertad como la salud como el mismo sueldo de los fiscales como el mismo sueldo de jueces lo que yo estoy proclamando de que se aumentan los sueldos de que se dignifique al poder judicial no se puede hacer cuando tú tienes funcionarios desfalcando el estado con 3 mil 4 mil 6 mil millones entonces como te digo una cosa te digo ese es el principio yo como abogado defensor yo entiendo que la prisión debe ser la excepción ahora señores si estamos aplicando la prisión preventiva de una forma alegre a una persona que lo que cometió fue algo un robo de un celular ahora una persona que está acusada de eso yo entiendo que de acuerdo a como opera nuestra justicia está correcto pero que Feli hay que referir como abogado y los dos que somos MLACA específicamente el tema de lavado los delitos financieros son más complejos que crímenes de gravedad de narcotráfico y el hecho de estar en libertad hacen la mayoría de veces porque son propiciados por los propios directores y se utiliza el velo corporativo dificultan el traseo el rastreo y hacen casi imposible la investigación por eso Jimmy Belfort el lobo de Wall Street tuvo preso durante todo su caso Benny Madoff el famoso financista ahora que debaculó al mundo con la crisis subprime tuvo preso y le negaron la fianza más de 10 veces entonces quiero saber tu concepto de como tú dices que a los crímenes financieros porque yo entiendo igual que tú que la prisión preventiva no le enseñan esa es la excepción la última excepción pero siempre y cuando haya un arraigo que permita que la persona no se sustraiga el proceso que ahí te justifica mucha gente la persona que hace un robo sencillo tú no tienes cómo justificarlo después y segundo que la persona no pueda entorpecer el proceso o la investigación en curso que es el caso de los delitos financieros ¿cómo tú entiendes entonces de que mayoría de esos banqueros inversionistas los dueños de fiduciaria los dueños de financiera que han estado que están presos no deberían estarlo en prisión preventiva mira lo que pasa es que con relación a los delitos financieros hay ciertas evidencias que no se pueden manipular o sea los estados de cuenta los bienes que la persona adquirió son situaciones que por mucho que la persona quiera no se puede tratar de manipular porque eso no hay forma esas son teorías de ministerios públicos para lograr la prisión preventiva ahora haciendo un recuento recordando el caso Baninte donde estuvieron ellos el dueño de Baninte estuvo en libertad todo el tiempo y cuando ya se hizo definitivo él fue y cumplió su prisión ese es uno de los presos que yo entiendo más digno porque a ese señor nunca se le oyó ninguna queja después que él fue encarcelado usted nunca lo oyó quejándose de nada pero él duró el tiempo el proceso completo en libertad en libertad entonces si ese fue el caso de mayor trascendencia económicamente aquí en República Dominicana y él estuvo en libertad y se condenó y cumplió o sea cuál es el problema entonces yo lo que entiendo es que el ministerio público debe revisar eso debe revisar la situación de hacer solicitudes de prisión preventiva con relación a casos de delito económico buscar la forma y los mecanismos ¿verdad? para lograr garantizar su investigación sin que necesariamente esa persona tenga que estar en prisión preventiva pero así también te digo que se está solicitando prisión preventiva por ejemplo ya por la experiencia yo me he dado cuenta que hay como 6 o 7 delitos que eso es de manera automática que van a solicitar violencia de género sin ver las particularidades del caso en específico entonces el ministerio público tiene que ser más objetivo más serio con relación a la solicitud de la prisión preventiva no se puede cualquirizar esa medida pero tú sabes que aquí lo hacen tipo lotería te pido prisión sucederamente domiciliario y a ver los que le pego si pegué la prisión preventiva bien si no pego la otra y lamentablemente tenemos que el poder judicial tiene jueces valientes ¿verdad? muy capaces pero entonces también tiene jueces capaces pero que no quieren ser cuestionados entonces yo todavía no he visto yo tengo 20 años más o menos de ejercicio sobre derecho penal no he visto todavía un solo juez que haya sido investigado o suspendido o destituido por condenar a una persona erróneamente a 20 años de prisión por mandar a una persona a prisión preventiva de manera arbitraria sin tener fundamentos sin tener la más mínima prueba o sea a un juez aquí no existe la cultura por perseguirse por aplicar de manera incorrecta la magistrada Huilda Reyes cumplió 4 años de prisión Francisco Valera también fueron destituidos entonces tampoco existe la cultura nosotros no tenemos la cultura de cuando una persona es mandada a prisión o el estado le crea un daño como Valdera que le sacaron a él los hombros ¿verdad? ya él es lisiado porque lo torturaron no hay una cultura compensación si a Valdera en el caso de Nagua donde supuestamente lo secuestraron a él le rompieron los hombros y ya él es lisiado entonces aquí no hay cultura donde el estado indemnice a la persona que fue injustamente perseguida injustamente encarcelada no hay políticas donde un juez que aplique la ley de manera arbitraria y razonable que mande a una persona a prisión preventiva o lo condene sin pruebas sea perseguido eso no existe aquí en República Dominicana yo todavía se supone que un juez se supone que quienes están digamos aplicando la ley no deberían tener aspiraciones políticas ¿puede estar pasando esto en la actualidad? no lo que yo entiendo que pasa es que como te estoy diciendo aquí el juez que aplica de manera errónea la ley no se investiga no tiene ningún tipo de consecuencias entonces el juez lo que entiende es como yo quiero mantener mi cheque no quiero ser cuestionado quiero seguir cobrando mensualmente yo voy a dictar prisión preventiva y voy a condenar y voy a dejar que los jueces de apelación resuelvan ese tema pero yo no me voy no me voy a calentar no me voy a calentar y esa es la teoría que tienen algunos jueces hay otros que no hay otros jueces que sueltan aunque el pueblo se vaya a la calle porque entienden que no hay razones como el paso Alejandro Vargas bueno hubo un caso también en San Francisco de Macorís que yo llevé del urbano Don Miguel o sea las jueces se empantalonó y dijo que no que ahí no había caso o sea lo que nosotros entendimos también pero lo que estoy diciendo es que necesitamos más jueces valientes jueces que respeten la ley la constitución y apliquen el derecho cuando debe ir a prisión que vaya a prisión cuando no debe ir a prisión que no vaya a prisión finalmente ya que estamos llegando a la parte final este es el mejor escenario para que usted lo dijo una vez vía telefónica pero sus propios colegas algunos no todos dicen bueno es que Felipe Puerta es un hombre que gana juicio a través de las redes ¿por qué? ¿qué dicen eso? bueno yo te puedo decir es que no tengo una inteligencia tan amplia para determinar por qué personas me envidian no sé por qué ahora yo lo que sí te puedo decir yo sí lo que te puedo decir a ti es que yo he estudiado en España he estudiado en Francia en Argentina en Costa Rica he dado clases a jueces, a fiscales soy profesor de varias universidades a nivel de maestría estoy cursando un doctorando y yo lo que vivo es trabajando deja que otros opinen y digan lo que quieran y yo sigo trabajando ahí está la preparación eso no a mí no me molesta que digan esas cosas porque el que me conoce sabe que yo soy un hombre incansable que trabajo sábado y domingo y que trabajo y no tengo horas para trabajar por ejemplo el mismo Santiago Matías me ha llamado a horas y yo inmediatamente vengo aquí a la capital y miren el caso de Omega miren el caso de DJ Adoni o sea yo soy una situación es que mi trabajo y mi explicación es mi acción mi acción es más que lo que yo le pueda decir a ustedes usted está con la tecnología de por Dios leyes leyes que necesita nuestro país que que ya que se puedan aprobar y aplicar de inmediato mira yo entiendo que el código penal es algo que debe inmediatamente aprobarse y esta situación de las tres causales yo entiendo que los legisladores no deben dejar que la religión influya porque yo digo porque yo respeto a un religioso que no quiera abortar por ejemplo usted es religioso no quiere abortar no quiere acogerse a las tres causales la hija suya fue producto tuvo un embarazo producto de usted no quiere que ella aborte no aborte no hay una ley que obligue que usted tenga que abortar ahora si a la hija mía usted como sociedad o como religioso no puede prohibirme a mí a mi padre yo como padre de mi hija que ella no busque un aborto dentro de las tres causales esa posición no es religiosa yo no soy religioso y yo te voy a encontrar lo que pasa es que si Dios da libre al vetrío si Dios es lo más grande pero te dice no matarás no te dice no matarás y dice que no sean infieles y son infieles si la mayoría de legisladores son infieles está en contra del aborto la minoría que se adeva usted busque la ley por otro lado entonces Casal el código no puede pararse por tres gentes el problema es no se puede parar por tres gentes el problema es que somos tan hipócritas que abrevamos en la Biblia en lo que nos conviene no es que la Biblia estamos hablando de eso perdón si abrevamos en la Biblia cuando nos conviene la vida es constitucional se protege de la concepción cambia la constitución y después se somete la ley vamos a hablar cambia la constitución y después se somete la ley pero que no me hablen de unas cosas para que haciéndolo mal hecho desde la concepción la mayoría de los que están ahí si dejan a una embarazada no es verdad es mentira son un grupo de hipócritas es mentira que si dejan a una embarazada no la van a mandar a abortar es mentira eso es la decisión de ellos pero el Estado no puede patrocinar eso es un grupo de hipócritas que hay ahí lo que hay de una cosa es una cosa pero el Estado no debe patrocinar eso bueno despedimos este segmento de la mejor manera la Reina del Caribe para mí es importante la Reina del Caribe acabas de ganar la Japón y pasamos a cuartos de final bien la Reina cuartos de final feliz de verdad muchas gracias Félix y aquí casi me dan un killing al lado gracias Félix pero una próxima invitación pronto vamos a traer lo vamos a traer pero con más tiempo para que Félix porque este tema vamos a tomar temas una estrella vamos a hablar de conoce tus derechos quedamos pisados como el quinto vamos a hablar de conoce tus derechos orientar a la población orientar a la juventud muy bien para que sepan cuando hay redadas aquellos tienen derechos cuando le ponen droga cuando hay una persecución cuando quieren llevarle la bocina de manera ilegal los derechos de la mujer con relación a los embarazos con relación a los embarazos que entienden la mujer la mujer normalmente tiene la 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 o sea piensan erróneamente que si el padre no declara al hijo y lo declaran como madre soltera no tienen el derecho a poner pensión alimenticia y eso es erróneo tú puedes tener un hijo haberlo declarado como madre soltera y tú puedes perseguir a la persona quien es el padre del niño tanto por reconocimiento de paternidad como pensión y también hay algo que tampoco mucho las mujeres conocen es que desde el momento que están embarazadas tienen el derecho de reclamar una pensión desde el momento que están embarazadas no cuando dan a luz sino desde ese momento entonces son situaciones que las mujeres tienen que entender tienen que entender que tienen derechos que esos derechos no es que andan rogando porque la mujer ah no es que yo no le voy a rogar a fulano de tal no es que tú no estás rogando tú estás reclamando los derechos de tu hija o tu hijo que no es rogando bueno ahí está gracias caramba Félix conoce tus derechos nosotros nos vamos regresamos mañana cuando el reloj marque las 7 de la mañana en otra entrega más de esto no es radio